Aquí seguimos en la segunda parte del chisme sumo y pues pasamos a la sección al chile sí. Bueno, la Fer decía que se sentía mal pero no nos iba a decir el por qué. Ya hace el tren viral del bailecito y pone pues que quién lo hace mejor que ella, lo hace mejor como la chilena. Y ya que lo dijo, la gente le empezó a tirar, los fans de Augusto, no sufrida y ella pues pone un arbusto riéndose. Lo que pasa es que ahora el Augusto Jiménez ha dicho que su nuevo emoji para su fandom es este arbusto, esta cosita verde. Y también le ponen no, te ganó, o sea el arbusto, la cuenta y se burla. Bueno, sí en los comentarios, ¿no? Por las dos partes, por las dos partes se tiran. Mientras con el Stevex, no, porque con el Stevex sí se comentan cosas bonitas como que él está a 9.350 kilómetros de ella. Cuando le pregunta dónde estás, ya estarán cerca supongo. Le dedican unos tweets y como dijo Yandel, yo te conocí perreando, recuérdate cuando los dos éramos chamacos de 16, digo 17. Ese Yandel tan poético. Ah, ¿verdad que aún soy menor de edad? ¿Bailas conmigo como dijo el Bad Bunny? Tú y yo bailando cuando éramos menores de edad. Y acá el amigo le responde, yo no sé qué es eso de perrear. Poesía, poesía pura, amigos. Y andan hablando por videollamada. Ahora si me pones un ratito, ya no te digo que no. ¿En serio? O sea, y yo. ¿Con quién hablas? ¡Ya! Además hicieron el edit visionario, el que se va a cumplir. Este se cumple sí o sí, yo apuesto lo que quieras que se cumple. Mientras tanto, la fera andaba hablando con sus amigos y sus seguidores, pues, ¿no? Y hablaron un poquito del hate y no saben que metieron a las fans de a gusto. A ver, vamos a hablar de los haters. Ok. De los pinches árboles. Ocupamos una sierra para podar. Ocupamos un... ¿Cómo se llama esta hueá para...? Sí, ¿no? Una sierra. Sí, una sierra para podar. Unas tijeras. No está Eduardo Manos de Tijera cuando uno lo necesita. Oigan, hay que ir podando, ¿ok? Sí, hay que podar los tweets de la fera. Además dice que va a ser un trend con el Samuel, que anda por ahí. No les digo que está nada por la casa, pero todavía no lo ha visto, pero por ahí anda. Oigan, quiero crear un trend con Samuel, que está aquí en la casa. No he grabado con él, pero no sé dónde está. Denle ideas a la fera, ¿y qué canción? Sí, dígame una canción buena. ¿Se acuerdan que el Samuel hizo la de... Te voy a amarrar en la cama. Y que no va a madurar, que ya dejen de decirle que madure. Que ya va a madurar cuando tenga 27 años. Ah, les voy a contar. Porque yo no puedo madurar. Porque yo me leí las cartas y me dijeron que cuando yo esté madura, iba a tener hijos. No, todavía no quiero tener hijos. Así que está negación. Yo voy a tener que estar como pendeja. Tipo hasta los 27. Sí. Así que para los que me decían... ¿Por qué no maduras? Te voy a tomar nueve. No puedo, no puedo. Porque si yo maduro... Tiene un hijo. No voy a tener hijos. Sí, yo todavía no puedo tener hijos. Así que quizá a los 27 ya madure. En 10 años. En 10 años. Verga. Además, algo serio que han dicho las chicas es que va a demandar a la señora esta París. No se meten en problemas adolescentes, ya cállese. Con todo respeto señora, usted es mayor de edad, yo voy a respetarla porque usted es mayor que yo. Siéntese y cállese. Y cállese. Dejese de molestar, mire que tengo un abogado allá en Chile y estoy esperando llegarnos para volver a terminar. Sí, cuidadito. ¿Cómo será la cosa? Igual París me imagino que ya tiene un respaldo, ¿no? Les comento de que el merch de la Fer, se supone que yo estoy grabando este video en la noche, pero sale hoy, hoy, hoy sale ya el merch. Por si lo quieren ir a comprar de las calaveritas. Y además, la casa Thriller ya está de vuelta. Esa era la casa de Jay, ¿se acuerdan la de Jay Jay? Esa era la casa, ¿no? Bueno, ahora se llama Thriller. Y ahí están las chicas. Después que odiaron a Melipanda por el video que hizo de broma de su embarazo. Obviamente es una broma, no, mamen, yo no estoy embarazada. Igual, la gente dice que no te deben criticar porque hay mucha gente que hace ese tipo de videos. ¿Por qué siguen criticándole solo a la Melipanda? Para esto, su amiga Fer la va a defender de todos. Oye, ¿por qué andáis comentando weas de payaso y ojo la perra? Se va a reportar el comentario y andate el video al toque. Chao. Vamos cuando la Fer se va a... No, 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 y el que vuelva a comentar alguna wea de payaso a mi amiga, le vamos a mandar a pegar 500 tiros. Y nos comenta cómo se conoció con la Melipanda, de casualidad. O sea, nos conocimos por allí en casa de rock, por coincidencia, ¿no? Sí. Random. El caso es que la casa del rock se había llenado de invitados. Y yo invité a Aileen y a Fer a mi casa, que se quedaran conmigo, para que pues tuvieran su espacio también. Y ya, yo tenía que ir a Ciudad de México a un programa de televisión. Y a Aileen y Fer me ofrecieron su Airbnb que tenían solo, para que yo llegara ahí, porque yo les había ofrecido mi casa. Fue como un intercambio, vaya. Sí, fue como casa por el viernes. Con esto pasamos a la sección... ¡Qué love extrañor! El rock con Treras y la Carol, la Carol Treras, sería Carol Treras, ¿no? Se andan dando besos. Ahora son actores, me salieron actores, como los chicos de esto es guerra. Pues aparte, que son actores, ¿no? Súper orgánicos y naturales, de todas maneras, porque yo lo veo bastante natural esto, se siguen dando cariñitos, abrazos, tan todos melosos todo el día. Colombianos, entonces traigo 200 mil pesos colombianos, que en México somos millonarios con 200 mil pesos. ¿Podrán? ¡Báilame! ¡Báilame tú! Pues los muchachos se fueron para Colombia, andan con los Poliamor, haciendo estas coreografías que a mí me encantan. No, esto es buenísimo, esto es buenísimo. Y andan diciendo que se traen miraditas entre todos. Pues ese es el show, pues, amigos. ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? ¿Cuál miraditas? Ese es el show del asunto, que crean que todo el mundo se gusta, por eso es el Poliamor. El Rod dice que es fan de todo, soy fan. Y anda defendiendo a la Carol de la gente que la critica y le dice de cosas. Carolina es puta. ¿Cuál? Mi amiga no. Ni siquiera se llama Carolina, por ejemplo. No se llama Carolina. ¡Lo digo ya! ¡Hola, mi amigo! Te estamos defendiendo. ¡Mora, te estoy defendiendo! ¿Qué me están diciendo? Dijeron, Carolina es puta. Y le dijimos, nuestra Carolina, ni siquiera se llama Carolina. ¿Puedan pasar? Yo hice, sí, sí, pero en esta ocasión no. Ay, por favor, claro que no. No me interesa. Además, se le salió por ahí que la Fer Durán con el Zahid ya no es tan común. Fer, te extraño. Te extraño mucho, Fer. Aquí estuvieras con nosotros, pero... No quisiste. ¿Prefieres al novio? ¿Está bien? No, no, no. O te vas a estar soltera. ¿Estás soltera ya? Ay, ya está soltera. No, ¿verdad? ¿Sí? No, no está soltera. ¿Sí? Ah, es que no vino porque... ¿Por qué? Porque no tiene pasaporte. Porque no tiene pasaporte. Ay, ya está. El otro que vino. Perdóname. Y da a entender que está medio celoso cuando la Karol no baila con él. Ella es tu pareja de baile. Tú no puedes estar bailando con otra persona, Karol, ¿ok? Ubícate. Contexto, dice el hombre. A pesar de eso, el alcohol no falta. Porque no han salido a fiesta, pero el alcohol no falta. El alcohol así esté desechada, hay alcohol, amigos. ¡Uf! Está buena. Un limoncito. Dale todo, dale todo. Y yo no sé por qué, pero la Karol se puso a responder comentarios. Amiga, ya no respondas nada. ¿Serio que gastas tu tiempo? Yo te digo que gastas tu tiempo. ¿No les pasa que donde hay puros hombres, ella siempre está pegada como chicle? ¿Y a ti qué? ¿Te da envidia? Saldría mejor sin caracol. La cuenta. Ja, ja, ja. ¿Quién más quiere que se haga un team? Yo. Bueno, por lo menos ese fue bueno. Lo que no me gustó del video es que Rod besó a Karol. Uy, ni modo. Karol nunca hubiera conocido a Rod si no fuera por Dome. ¿Te equivocas? ¿Quién me lo presentó fue Zahid? ¿Por qué no dejas en paz a Rod? ¿Y lo dejas con Domelipa? ¿Por qué no quiero? Amiga, ya no respondas. Mejor explícanos por qué esa mano. ¿Qué tal confianza? Ah, no. Son actores. Son actores. Perdón, perdón. Yo y mis cosas. Por su parte, pues, ¿te acuerdas de los chicos del Poliamor? Que sacaron a la chica Basolar. Y andan diciendo, pues, que ella los engañó, les fue infiel. Y por eso ahora tienen a esta chica que solamente su amiga no está con ellos ni nada. Pero la gente sigue pidiendo a Basolar. Y Basolar habló y dijo que no, que ella nunca fue infiel. Pero parece que todo es broma. Tal vez ella está de viaje, pero ella volverá. Igual se llevan bien por lo visto y por los comentarios. Por su parte, pues, la Dome Lipa anda con el Deco también en Colombia. Y nos sorprendió verla en moto. Sí, nos sorprendió verla en moto. Porque la Dome siempre la hemos visto en otra cosa y no en moto. Así disfrutando como una persona mortal. Yo le puse ahí en un video de TikTok que está, si quieren ir a verlo, la Dome fina pero con esquina. Y el Deco dice que ya se casa, ya cumplió todas las expectativas, ya se casa con la Dome. Y no saben quién ha dicho que va a seguir todos los pasos de Dome. Ay, él a gusto, pero esta vez el perseguidor favorito de TikTok. Se cortó el fleco también para hacer igual que la Dome. Ay, por Dios, señor. Mira, a ver, según tú, si eres muy fan de Dome. Soy muy fan de Dome. Toma, a ver, córtate el copete porque ella se cortó su copete también. Ah, pues me lo corto, vas a ver que me lo corto. Mira, faltaba más. Mira nomás, mira nomás, eh, mira nomás, eh, mira. Cubolas, 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 ahí está. Y me lo voy a cortar todo. Eh, porque Dome me enseñó que la que es bella, es bella. Señor, vaya a tomar agua de tilo, por favor. La Nacha cuenta por fin qué pasó con el Kevlet, qué era lo que tenía. Siento que no, muchos saben lo que le pasaba, que, eh, lo dijo en un video de YouTube, pero igual lo voy a decir que yo de nuevo. Le dio neumonía y por la neumonía le entró líquido en un pulmón, en el pulmón derecho, le entró líquido, entonces tuvieron que operarlo para quitarle el líquido del pulmón. Y por eso ha estado en full recuperación, ya desapareció un tiempo, porque tiene que recuperarse bien, 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 bien. Pero ya está bien, eso es lo importante. Ya está fuera de peli. ¿Crees en Dios? Y casi, 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 casi la hacen hablar de su ex, casi, pero se dio cuenta, así que cambió. ¿Volverías? No. Amo tu, ¿por qué dicen amo tu peli? Y ahora pues la Nacha cambió de look, se cambió totalmente de look, de rubia a peli negra. Entonces en los comentarios empezaron a decir que se quiere parecer a Lionfer, ay, no puede ser. Bueno, que se quiere parecer a la ex del Kevlex, que está imitando a la primera rubia, ahora peli negra. Y pues la verdad no está peli negra, peli negra, porque es un castaño, eso, ¿no ven cómo refleja? Ay, amigos, ay, amigos, no, no sé qué más decirles cuando comparan a la gente. Yo, yo, yo no puedo, yo no puedo. Ya ustedes verán por qué comparan a los demás. Pasamos a la sección cuno, papi, cuno, cuto, plak, tu, plak, tu, plak. Lady Basa se burló netamente del cuno con su mismo audio. Yo nunca he visto con ningún otro tiktoker, porque hoy en día yo ya no me he conocido tiktoker. Que yo, la verdad, me considero lo que soy. Y le dicen, pues tú eres una celebridad. Y ahí él mismo dice que él no, para nada, él no es celebridad. Además, acá, el árabe, el árabe, no sé si lo conocen, yo sí lo he venido siguiendo hace un tiempo. No sé si está burlando o si le está dando ánimos al cuno. Yo viendo como algunos tiktokers cabezas de bolas se dejan de llamar así, ahora se consideran la celebridad más importante de Latinoamérica. Hermano, what the fuck, what the fuck. Cabezas de bolas, ¿qué es eso? Realmente no me gusta meterme en estos temas porque a mí me vale madre, pero ustedes me preguntan demasiado. Real, 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 lo aplaudo. Lo aplaudo por tener las bolas grandes de decir esa madre. Y de verdad lo felicito, porque qué increíble como el tiempo ha pasado y wow, una celebridad ahora. Me confundes, amigo, me confundes. Hasta la amiga al izquierdo dice, cuidado con la celebridad, se viene la celebridad. Y estaba con la celebridad de la Chiquibú. Ellos mismos dicen que son las celebrities del momento, las mismas Kim Kardashian. Yo hoy me tuve que vestir de una grande celebridad como la mismísima mamá de las Kardashian, Kris Jenner, porque semejante celebridad con la que estoy. La cosa que nos cuenta que va a sacar nueva canción con Piru o Piri. Ay, yo paro confundiendo los nombres, perdonen. Estoy mala para esto. Y está orgullosísimo, orgullosísimo porque tiene su video con más dislike en toda Latinoamérica. Los comentarios son un chiste, dicen, sí, ya vamos a llegar a los 2 millones, vamos por más, o sea, por más dislikes. Y le siguen recordando si para dar saludos va a cobrar nuevamente, vas a cobrar. Y el chiste viene en Uber. Lo va a traer tu mamá. Porque mi risa no llegó, eh, hoy no va a llegar. No viene en camino. Así está la vida del amigo Kuno en estos momentos. La celebrity del momento. Así que más respeto, ¿ok? Más respeto a alguien que yo lo vea ahí comentando mal, tachado. Mentira, broma, mentira, no. Pasamos a la sección Pris B. Quédate aquí para ver a Pris B. Bueno, el Naim sigue cantando. Nos deleita con su voz. Mientras que Marian está haciendo maquillaje de Halloween. Que le está saliendo perfecto. Están buenas, o sea, su cuenta está llena de maquillajes y ahorita está muy buena. La Fer nos cuelga fotitos de su viaje cuando fue con Jan en estos últimos días. Y Ralph se la pasó con su familia. Además, también se la pasó con su familia tiktokera, que eran los Pris B, con unos cuantos. Y se empezaron a tomar fotos. Ese es el carro de Ralph, ¿no? La cosa es que nos dejaron en duda los chicos porque están haciendo algo como el juego de calamar. Pero va a venir algo más. O sea, no solamente son las fotos. Y nosotros todavía no sabemos qué es. Pero me gustó que se hayan juntado nuevamente a hacer contenido. Por fin. Pero ya, saquen algo, por favor. Saquen algo juntos. No sé, graben un tiktok. Hagan algo juntos. Como antes, amigos. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides que tengo Instagram. Chisme sumo en Instagram. Así se llama. Chisme sumo. Así se llama el Instagram. Súper fácil. Anda, sígueme. Que subo videos diarios para que te enteres del chisme antes que todos. También puedes irme a seguir al tiktok. Te resumo el chisme. Y para que me etiquete siempre. Y estar al día en el chisme. Me encanta, me encanta. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos.